¡Flashes! ¡Glamour! ¡Y toda la emoción de la temporada de premios! ¡Es la entrega de los premios Superhéroes! ¡De veras quiero una! ¿Quién será el ganador? ¡Vamos, hermanas! ¡Es nuestro momento! ¡Lo importante aquí es ganar, hermano! Prepara las palomitas y no te pierdas el mes de los jóvenes titanes en acción y This is Superhero Girls Lunes por Cartoon Network